Saludos, jóvenes. Mi nombre es Víctor Díaz, docente del ITLA, y en ITLA estamos cambiando. En la noche de hoy tenemos nuestro ITLA Security Festival 2020, donde estaremos hablando en esta precisa noche del Internet de las Cosas, el Internet para todos. En este mes nosotros tenemos tres días, 14, 15, 16, en este festival. Hablando de ciberseguridad, cibersecurity y la parte del Internet de las Cosas, en esta noche tendremos a Radamé Fernández, que está con nosotros, es parte de nuestra familia. Radamé fue egresado del ITLA en el año 2000, 2002, en el área de redes, ingeniero en sistema. En el año 2000 se interesó en gran manera por el área de seguridad. Y Radamé ya tiene más de 20 años trabajando con la tecnología y los temas de seguridad, trabajando con empresas en el sector público y privado del país. Es ingeniero, 39 años, una persona joven, es casado, tiene dos hijos, y tiene una compañía llamada Certi Group, que ha trabajado durante mucho tiempo en el área de seguridad, implementaciones y capacitaciones. Radamé ya tiene más de 20 años trabajando en el área de tecnología, seguridad de la información en empresas, tanto del sector privado como del sector público. Además, es representante de soluciones de contramedida de seguridad y líder, tanto en el Caribe, América, Venezuela, siendo su más reciente acercamiento a la región, como una función que tiene de gerente de servicios profesionales y educación, reconocida por la compañía Westcon Construction en América. Actualmente, Radamé, aparte de dar apoyo en esta compañía, siendo él el CEO de Certi Group, también tiene una academia de capacitación llamada Certi Academy, donde él brinda sus habilidades de enseñanza en la parte de tecnología y de seguridad de la información. Agradecemos en gran manera y en esta noche, en tener a Radamé con nosotros, y deseo comentarle que la pregunta la vamos a dejar para el final. El live chat que tenemos acá en YouTube, te escriben las preguntas, y al final de la exponencia de nuestra conferencia, tendremos a Radamé con nosotros contestando estas preguntas. Muchísimas gracias, de paso le dejo a Radamé con nosotros, y pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Así como mencionaba Víctor, bueno, tengo ya poco más de 20 años trabajando en el área de tecnología, me ha tocado ver un territorio bastante extenso, él mencionaba algo sobre esto. Me ha tocado interactuar con mercados como Caribe, Centroamérica, diferentes tipos de empresas, empresas pequeñas, integradores, proveedores de servicios, diferentes tecnologías, tecnologías de infraestructura, seguridad de la información. Digamos que en este tiempo he tenido la oportunidad de ver la evolución que han tenido estas tecnologías en nuestra región, incluyendo todas las herencias que nosotros recibimos de Estados Unidos, por ejemplo, y que nosotros vamos adaptando poco a poco. Bueno, en esta noche, en esta oportunidad, pues, vamos a dar continuidad a los temas que hemos venido conversando en este ITRA Security Fest. Vamos a hablar un poco acerca de ciberseguridad, digamosle así, pero en un tono ya más específico, aplicado a algunos conceptos, que yo sé que muchos de ustedes quizás conocen, relacionados con el Internet de todas las cosas. El Internet de todas las cosas. Nosotros vamos a ver en el Internet de todas las cosas. ¿Cuál es? ¿De qué se trata esto? ¿Qué componentes son necesarios? ¿Y hacia dónde va esto? ¿Cuál es la tendencia en la que nosotros vamos con estas tecnologías? ¿Y cómo nosotros debemos protegernos de esto? Yo quiero guiarlos en una presentación que voy a tener. Es una presentación breve. Yo aspiro que al final, pues, tengan inquietudes, tengan preguntas, como siempre. Aprovechando el medio, ustedes tienen diferentes vías de comunicación, lo pueden hacer vía el chat. Al final también yo voy a dejar mi correo. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto, a través de las redes sociales o el correo que les voy a compartir, pues, estamos ahí para servirles. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, ahí logró verla. Bueno, ya el preámbulo. Ya hablamos de quién era y, bueno, dónde estamos ahora. Y vamos a empezar de una vez al punto, a dónde nosotros queremos llegar. Yo quise empezar con los pilares acerca del Internet of Everything. ¿Por qué? Porque me gustan los marcos de referencia. Todo en tecnología se rige por marcos de referencia. La industria establece estos marcos. Los clientes establecen estos marcos de acuerdo a sus requerimientos. Y por igual, todo el avance está regido por esto. No escapa de esto el Internet de todo, como se le conoce. Y yo quiero establecer algunos diferenciadores desde ahora sobre lo que nosotros conocíamos atrás como el Internet de las cosas. Internet of Everything es algo más allá de lo que nosotros conocemos como el concepto de Internet de las cosas. El Internet of Everything o Internet de todo involucra a personas. Estamos hablando de cómo las personas se interconectan, no solamente los dispositivos que tienen, sino los dispositivos que los acompañan como personas, cómo viven, cómo estas personas interactúan en su hogar, cómo estas personas manejan la vigilancia de su hogar. Ahora, por ejemplo, con el ajo del teletrabajo, ha sido muy relevante el nosotros tener dispositivos seguros, accesibles, que consuman un Internet, digamos, modesto, con la intención, por ejemplo, ahora a nivel de educación, por ejemplo, que nuestros hijos se conecten y puedan recibir sus clases o que nosotros podamos desempeñar una buena labor desde el hogar. Entonces, Internet of Everything es también personas, cómo las personas se conectan, cómo los dispositivos que interactúan con estas personas se conectan a datos. Nosotros hemos venido viendo, hemos venido observando, según va pasando el tiempo, cómo los datos han sufrido transformaciones y transformaciones que vienen dando desde Big Data, desde BI, todos los conceptos que conocemos de transformar la data en información y hacer de esta información en algo que nos resulte inteligente para nosotros tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, también los datos son un factor determinante para el Internet of Everything. Procesos es otro de los aspectos. Aquí los procesos son los que se encargan de hacer esa entrega, hacer ese delivery de la información adecuada a la persona o a la máquina. Y más adelante yo voy a abundar acerca de este aspecto. Como Internet of Everything comprende solamente personas, también comprende sus procesos y comprende la interacción que esos procesos tienen con máquinas y la automatización que estas representan. Y al final, bueno, cosas que eran lo que nosotros conocíamos como este concepto. Yo recuerdo en el año 2002, casi 2003, estábamos en Itla y hacíamos una anécdota. Nos parábamos en un mosaico y decíamos, señores, a futuro, increíblemente, dentro de este square, dentro de este cuadro que nosotros estamos parados, fácilmente estarán conectados tres o cuatro dispositivos. Oigan, le estoy hablando en un año en donde todavía se utilizaba Palm como dispositivo semi inteligente para recibir correo. BlackBerry todavía no había hecho su boom. Y bueno, ustedes saben cómo la historia nos ha dado la razón. No estamos hablando de tres dispositivos por, digamos, por pie cuadrado. Estamos hablando ya de muchos más dispositivos en áreas geográficas, mucho menos extensas. Entonces, tenemos que hablar de estas cosas. Dispositivos físicos, objetos conectados a Internet y entre sí. Todo lo que interactúa con estos sensores, cámaras, todo lo que nosotros podemos entender como dispositivos que interactúan en estos ambientes. Pues a esto le vamos a hablar. Estos son los pilares. ¿Cuál es el valor, entonces, que tiene el Internet de todo o Internet of Everything y por qué es importante? Bueno, el valor principal que tiene esto, yo lo resumo en lo siguiente. Es facilitarnos la vida. Es lograr que nosotros tengamos una, digamos, una vida más menos ligada al trabajo forzoso y más automatizada. Que nosotros nos veamos acompañados de dispositivos que logren hacer que nuestros procesos sean mucho más cómodos. Que, por ejemplo, y ustedes lo conocen, que mi refrigerador, mi nevera, como se dice aquí, pues me pueda decir a mí cuándo se me están acabando los alimentos. Y que yo pueda tener tres hosts, que yo pueda establecer umbrales, por ejemplo, en ese dispositivo en particular, para que me haga la compra, para que haga el pedido y que automáticamente ese pedido llegue a algún lugar. Y ese lugar, bueno, de sus albaranes, pues, nos despacha a nosotros y que nosotros podamos tener, podamos ser suplidos de manera automática. Así es, la interacción, digamos, directa del ser humano. Hacia allá, hacia donde vamos. Entonces, es esa relación entre la conexión que genera la red de personas, procesos, datos y cosas, que eran los pilares que yo mencionaba anteriormente. Y, como dice bien aquí la diapositiva, el beneficio de internet de todo se deriva del impacto compuesto de conectar a las personas, los procesos, los datos y las cosas. Ya mencionaba un ejemplo acerca de eso. Y el valor que crea esta mayor conectividad a medida que todo se pone en línea. ¿Cuál es el valor? Bueno, el ejemplo, el ejemplo práctico. Ya les mencionaba acerca de cómo nosotros podemos autosuplirnos, no solamente de ese tipo de bienes, pero, por ejemplo, a nivel de la medicina, a nivel de la industria de la transportación, el despliegue, por ejemplo, de servicios básicos como la energía eléctrica, el agua y demás. Todo esto de manera automatizada, conectada y con información que nos da inteligencia en tiempo real. Bueno, Internet of Everything. Yo quiero, digamos, establecer el por qué o el para qué de esto. ¿Y hacia dónde nosotros nos estamos moviendo a nivel de números? ¿Y cuáles son las iniciativas que están robusteciendo este tipo de mercado o este tipo de tecnologías? Gardner predice que las empresas harán un uso extensivo de la tecnología, de Internet de todo y una amplia gama de productos vendidos en varios mercados. Nosotros sabemos que los productos están, digamos, está creciendo el uso de los productos en general conectados a Internet. Pero ¿cuáles son estos productos? Productos que nos llaman a la atención, productos que ustedes dicen yo no los tengo en mi casa, pero para allá es que vamos. Por ejemplo, y ya en industrias muy especializadas, dispositivos médicos avanzados. Nosotros conocemos el uso de la telemedicina, nosotros conocemos los avances de la telecirugía, cirugía asistida a nivel remoto. En estos días de pandemia se ha incrementado todavía más el uso de este tipo de mecanismos. Entonces, dispositivos médicos avanzados que nos permiten a nosotros, por ejemplo, a nosotros no, bueno, a los especialistas. En este caso, a los médicos le permiten, por ejemplo, a médicos cirujanos, practicar una cirugía de manera remota, utilizando recursos físicos de aquel lado, pero conectado a una conexión a tan alta velocidad. Y más adelante yo voy a hablar de esto a tan alta velocidad que no le permita cometer un error con el bisturí, porque la velocidad se lo permite. Es tiempo real. Real. ¿Qué más? Sensores de automatización para fábricas y sensores que se aplican a industrias como la robótica, por ejemplo, procesos industriales. Sensores también que nos permiten a nosotros ampliar todo el rendimiento agrícola. Recuerden que tenemos crisis de alimentos en muchos países, pero hay países que han sabido utilizar la tecnología para poder incrementar el rendimiento agrícola. Sensores que vienen aplicados también al monitoreo de la integridad de estructuras físicas. Por ejemplo, hay países en donde se ven afectados, por ejemplo, por movimientos telúrgicos de manera muy constante. Este tipo de sensores es muy, muy, muy necesario y necesitan ser muy precisos. Entonces, sobre esa base, pues el Internet de todo aporta su granito de arena en ese sentido. La distribución del agua y transmisión eléctrica también son dos factores que de alguna manera nosotros quizás como sociedad no tan avanzada en algunos aspectos, avanzada en otros. Quizás no estamos en el punto de automatizar la distribución del agua como tal, porque nuestras condiciones todavía no nos lo permiten. Pero hay países que se permiten hacer este tipo de avances de una distribución equitativa del agua a nivel de a nivel de los cortes de uso, a nivel de las facturaciones. Todo esto de manera automatizada y medible. Bueno, al final, bueno, tenemos una lista interminable de productos donde pudiéramos aplicar el Internet of Everything. El Internet of Everything creará decenas de millones de nuevos objetos y sensores, todos generando datos en tiempo real. Y aquí viene el mayor challenge. Yo quería incluir algunos challenge que tenemos a nivel de a nivel de la implementación de Internet of Everything, no solamente para nuestro país, pero para el mundo. Es uno de los, digamos, de los mayores retos de todo país, pues tiene a la hora de implementar este tipo de tecnologías. Uno de ellos, yo diría que es el más grande. Dejando de lado la seguridad, voy a hablar más adelante de esto, es esto. 5G. Ustedes han escuchado acerca de la tecnología, han escuchado acerca de su avance. Digamos que técnicamente se han sabido acompañar quizá de algunos conceptos. Han visto, bueno, de hecho, hasta se ha satanizado en algunos países fruto de la pandemia. Se ha dicho hasta que el 5G es parte de los causantes de la sintomatología del coronavirus, que no es un virus, sino que es un tema de la radiofrecuencia. Dentro de todas las teorías de conspiración que ustedes se pueden imaginar, ha existido en la implementación del 5G. Ahora bien, el 5G es la clave para nosotros poder implementar Internet of Everything. Nosotros no vamos a tener sensores, equipos médicos avanzados, conectados a alta velocidad, si nosotros no tenemos la vía para que estos equipos operen. Y la vía es 5G. Nosotros teníamos proyectado, cuando digo nosotros, me refiero a los países de nuestra región, en Occidente. El Oriente está un poquito más avanzado en ese sentido, a nivel de China, por ejemplo, Taiwán, ya tienen 5G, Corea del Sur tiene 5G ya implementado. Pero en Occidente se ha visto un poquito más retrasado, principalmente en las Américas, Caribe, Centroamérica. Las tecnologías son muy diversas. Han habido algunos frenos, tanto de procedimiento, tanto de tecnología, tanto de permisos, pero también de conocimiento de la tecnología como tal. Ahora bien, lo que ha frenado mayormente el avance de 5G que nos ofrece a nosotros, dentro de las cosas que nos da, es una alta velocidad. Lo que nos permite a nosotros conectar múltiples dispositivos. Estamos hablando de que 5G es 10 veces más veloz que 4G. O sea, estamos hablando de una vía bien pavimentada. Entonces, movidos por causa de fuerza mayor, para el 2021 nos hemos visto con esa complicación fruto de la pandemia. Entonces, todos los aprestos que se tenían para hacer implementaciones de 5G, pues de alguna manera han tenido que pararse. Y definitivamente, si nosotros queremos implementar Internet of Everything, que todo realmente esté conectado a una velocidad que sea considerablemente favorable, pues necesitamos esta vía. Si no, no vamos a poder hacerlo. Esta es la clave para nosotros implementar este tipo de tecnología. Otro de los factores que sucede en un gran reto es la preocupación que sucede a nivel de la seguridad y la privacidad utilizando dispositivos que se conectan constantemente. Yo voy a compartir con ustedes un slide que es un decálogo, un decálogo de 10 elementos que están documentados, que nos hacen a nosotros pensar acerca de qué tan difícil es implementar Internet of Everything si nosotros nos ponemos a pensar cómo nosotros orquestar todo el ecosistema de seguridad que necesitamos para poder nosotros lograr poner esto a andar. Entonces, tenemos múltiples dispositivos conectándose, dispositivos que recopilan datos constantemente. Es más, estamos hablando de dispositivos que recopilan datos e interactúan con otros dispositivos. Para transformar estos datos, perdón, en información. Entonces, estamos hablando de mucha, mucha información, mucha data. Estamos viendo, estamos hablando de datos que navegan en nuestra red, se pasan a Internet. Y bueno, aquí hay esquemas que necesitamos articular, no solamente como región, no solamente como continente, no solamente como, digamos, como países. Pero nosotros aquí, por ejemplo, regulaciones, necesitamos tener regulaciones como, como, como nación que nos permitan, digamos. Tenemos mínimamente una protección al ciudadano sobre la información que él comparte, así sea con su anuencia o así sea que él no lo que él no lo decida hacer. Entonces, esas son las principales preocupaciones. Yo no sé si ustedes han recibido a tantas notificaciones como yo de los diferentes fabricantes, de los grandes fabricantes, de Alphabet, de Facebook, de Twitter, de todos estos fabricantes, principalmente redes sociales, los que manejan la data, los que manejan la data de Internet. He recibido varias notificaciones relacionadas a la modificación de los términos de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos, digamos, como, como potencia, ha decidido que, bueno, que la data, que la información, así como hizo la, la, así como hizo la Unión Europea con la GDPR, que la data y la información, pues, se vea resguardada, resguardada de una manera más eficiente. Porque definitivamente la gente siempre dice, este tipo, este tipo de empresas como Facebook, Twitter, Instagram, no te venden su servicio porque tú eres realmente su negocio. Y definitivamente tus datos, o no tus datos, a veces tus datos son, en general, son basura en general. Pero tu presencia en esas plataformas genera un poder de decisión a, a estas plataformas que le permiten a ellos negociar, negociar con esta información. Y, bueno, ustedes se fijan, por ejemplo, decisiones como las más recientes, en donde Facebook, creo que una semana antes o dos semanas, dos semanas antes de las elecciones, pues, no va a permitir publicidad política. Eso en Estados Unidos. Yo sé que tienen elecciones en noviembre, me parece que para el 11 de noviembre, no recuerdo bien, pero una o dos semanas antes ya no vas a poder, ya no vas a poder publicar noticias, ni vas a poder generar contenido, ni publicidad a través de, 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 de ads de Facebook, no vas a poder generar contenido relacionado a la política. Todos estos términos han venido cambiando. Y es justamente esto, es una de las grandes preocupaciones a nivel de la implementación del Internet of Everything. La seguridad, la privacidad. Necesitan las empresas equilibrar muy bien la privacidad de cómo, de cómo tus datos son manejados. Nosotros necesitamos prestar mucha atención a cómo las empresas manejan nuestros datos. A veces decía uno relajando, mira, uno no lee nunca las letras pequeñas en los contratos. Por estos contratos de privacidad que tienen estas empresas, hay que leerlos. Y hay que leer también cuando cambian, cuando varían, cuando te envían una actualización, para entender qué van a hacer con tus datos. Bueno, este es el decálogo del que yo he hablado. Estos son los 10 problemas de seguridad más comunes al nosotros querer implementar el Internet de todo. Número uno, tenemos aquí la complejidad del ecosistema. ¿Qué quiere decir complejidad del ecosistema? Señores, como estamos hablando de un universo tan amplio de dispositivos, ya no hay especialistas. Fíjense en esto. Los especialistas se convierten ahora, aquellos que manejan la inteligencia artificial, la interrelación con estos dispositivos, las capas en backend para poder hacer integración de los procesos. Cuando yo empecé a estudiar tecnología, yo empecé a trabajar en el área en el 99, cuando tuve la oportunidad de trabajar en varios sitios. Pero cuando llegué a ITLA, llegué a ITLA en el año 2002, tuve la, digamos, la dicha de aprender acerca de redes. Yo empecé por, bueno, yo empecé por Java en ITLA, pero la programación no era mi fuerte. Nunca fue mi fuerte. Entonces, abandoné a Java y la programación y seguí por el camino fácil, que no resultó ser tan fácil, pero al final, bueno, seguimos por ese camino. Y me tocó trabajar con redes en ese momento. Y bueno, en ese tiempo, la especialización en redes, pues, un CCNA, un CCNP, algo que, digamos, que tú te especializabas en cómo estos dispositivos interactúan con tu infraestructura. Pero ahora el ecosistema es tan complejo que ya no es yo saber de un fabricante, es entender la tecnología. Entonces, ya el ecosistema ha cambiado completamente las reglas del juego. Ya no es solamente yo entender cómo opera Cisco, cómo opera Fortinet, cómo opera HP, cómo opera Juniper, cómo operan estos fabricantes. Esto ha cambiado. Ahora lo que nosotros necesitamos entender es cómo la tecnología trabaja. Fíjense, por ejemplo, que Gartner hace lo que ellos llaman un cuadrante mágico y en este cuadrante mágico ellos expresan unos términos que engloban el uso de esa tecnología y qué es lo que el cliente espera acerca de esa tecnología. Entonces, ya no hablamos de fabricantes como tal. Entonces, sobre esa base, los fabricantes se montan. Complejidad del ecosistema. Primer problema a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque cada fabricante puede seguir lo que se conocen como mejores prácticas a nivel de seguridad. Puede trabajar con estándares, pero el cómo lo hace o el cómo tú lo configuras o el cómo tú interactúas con esta tecnología lo vuelve más complejo. Recuerda que en este ecosistema nuevo no solamente estamos integrando dispositivos, estamos integrando personas también. Otro de los elementos que acarrean problemas muy comunes a nivel de la seguridad en el Internet of Everything es el tema de las capacidades limitadas en los dispositivos. ¿Qué pasa con los dispositivos? Si ustedes se fijan, cuando ustedes adquieren un servicio de Internet, el proveedor va a su casa y le entrega, como nosotros le llamamos, un routercito. Este routercito, comúnmente de marcas muy comunes de Oriente, bueno, ¿qué le pasa a ese router comúnmente? Se frisa, se calienta, tiene inconvenientes. ¿Pero por qué? Porque se fabrica para lo masivo y al fabricarse para lo masivo hay algunos componentes que no se toman en cuenta desafortunadamente. Y esos componentes tienen que ver con qué? Con el procesamiento a nivel del CPU de ese dispositivo, la memoria. Y si ahora, por ejemplo, en mi casa, en mi casa yo tengo mis hijos conectados con sus laptops en la clase, con su celular, chateando con los amiguitos, pero también con la tablet, dibujando en línea en un aplicativo que tienen en línea. Entonces cada persona en la casa tiene tres, cuatro dispositivos. Ya no estamos hablando de un hogar con dos, con una computadora en donde cada uno se tornaba para utilizarlo. Además, si a esto le agregamos el auge del Internet of Everything, entonces ya mi nevera se conecta. En mi caso, que soy un entusiasta de la inteligencia, de lo que se llaman los Smart Homes y la inteligencia, pues yo tengo outlets que son smarts. Yo tengo luces que son smarts. Y todas esas luces, todos esos outlets que yo conecto en mi casa, se conectan a Internet. Yo los rijo por una aplicación, pero ellos se conectan a Internet, bajan actualizaciones, bajan nuevos firmware y esto carga el sistema. Entonces las capacidades de los dispositivos necesariamente y eventualmente van a tener que variar. Escasa experiencia. Es el tercer factor, digamos que es un problema que también debemos tomar en consideración. Entonces, digamos que estas tecnologías en general, por ejemplo, si tú le vas a dar soporte a un grupo de computadoras, no es el mismo soporte que le vas a dar a un equipo especializado médico que también se conecta a Internet. Entonces, ahí entra el tema de la escasa experiencia. ¿Por qué? Porque a qué nos están habituando las academias o la tecnología que comúnmente nos dice a nosotros aprende de tal o cual infraestructura? Bueno, a trabajar con infraestructuras que están ligadas a como los dispositivos convencionalmente se conectan. Pero ya los dispositivos han cambiado. Estamos hablando de dispositivos avanzados que necesitamos aprender de esos fabricantes, de esos dispositivos, que esos fabricantes también manejan estándares especializados. Y ahí es donde empieza el tema de la experiencia, de adquirir experiencia para manejar estos dispositivos. ¿Amenazas y ataques? El tema que me gusta. Ustedes saben la cantidad de dinero que se pagó en Gransomware el año pasado, abismal. Este año, las campañas de phishing han incrementado en más de un 50%. Obviamente, las campañas de phishing no van acompañadas solamente de un bonito mensaje, van acompañadas de un ataque que va dirigido a un grupo de personas y que estas personas, bueno, están siendo perjudicadas. Entonces, amenazas, malware. Este malware nuevo. Estamos hablando de dispositivos nuevos, malware nuevo. ¿A dónde yo debo referirme? ¿A dónde debo irme? Bueno, actualízate. Ve a fuentes, por ejemplo, como Shodan. Ve a fuentes como Explore Database. Mantente actualizado. Sigue canales que te permitan a nivel de seguridad mantenerte actualizado en ese sentido. Bueno, privacidad. Ya hablé acerca de la privacidad anteriormente. Señores, leamos los términos y las actualizaciones de estos términos. Es, digamos, es abismal la cantidad de personas que aceptan los términos y condiciones de las plataformas donde se enganchan sin siquiera leerlos. Por lo menos lo básico. Bueno, otro de los factores que afecta a la seguridad a nivel del Internet of Everything es los costes reducidos. Y esto va ligado a lo que yo les mencionaba anteriormente, del equipito que le entregan cuando llega a su casa. Para reducir gastos, las empresas fabricantes limitan las cualidades de los productos a nivel de seguridad. ¿Cómo te conectas tú a estos dispositivos? Comúnmente. Te conectas con un usuario y una contraseña que comúnmente, dada casualidad, es el serial del equipo. Bueno, cualquier persona con acceso al serial del equipo, una visita, lo que fuere, o el propio técnico que te llevó la instalación. Yo no sé si ustedes son fan como yo de Mr. Robot, pero ahí uno, aparte de lo que uno ha podido hacer a nivel de pre-testing, ahí uno ve muchos escenarios en donde el propio técnico, bueno, pues es quien te lleva la amenaza a tu casa. Y tú, con la confianza que le tienes a tu prestadora de servicio, tú no le prestas, no le das la atención adecuada a eso. Y tú dejas, por ejemplo, las claves de tus routers de internet, pues las dejas por defecto. Y eso acarrea, obviamente, un problema mayúsculo de seguridad. Porque, figúrate tú, yo con el acceso a tu clave de tus routers, yo puedo redirigir el tráfico. Yo puedo hacer man in the middle. Yo puedo esnifiar todo tu tráfico y puedo ver dónde tú estás haciendo transacciones. Yo puedo ir a los lugares que tú estás accediendo, te puedo chantajear, puedo robar tu identidad. O sea, puedo hacer muchas cosas. Entonces, esto es relevante, es importante y es un factor que necesitamos tener en cuenta. Otra cosa interesante aquí, como todo en tecnología, como todo lo que se vende como servicio, y el Internet of Everything también, quien va a estar ofreciendo esto, no es solamente yo ir a Amazon, comprar un dispositivo y conectarlo, no. Van a haber proveedores, prestadores de servicios que van a decirte, oye, ¿qué tal? Tú quieres un hogar inteligente. Tú quieres reducir los costos en el uso de los detergentes, en el uso de los gastables en tu casa. ¿Sabes qué? Nosotros te lo podemos ofrecer. Estamos hablando de un proveedor de servicio de Internet que se ha transformado ahora en un proveedor de servicio de consumo. Y eso es lo que va a pasar, porque ellos son los que tienen el capital para transformar ese mecanismo de adquisición. Entonces, la responsabilidad, ¿en quién recae? Hay tres actores principales. ¿Cuáles son? El fabricante, quien hace el dispositivo como tal. El prestador del servicio, en este caso tu proveedor, ¿no? El que te da el servicio. Y el usuario. El usuario, bueno, vamos a quitarle un poquito de responsabilidad al usuario común. Y ahí es donde yo digo que necesitamos concientizar, no solamente a los usuarios que trabajan en las áreas técnicas, sino a todos los usuarios que de alguna manera interactúan hasta con un celular como lo que ustedes utilizan normalmente. O sea, adecuarlo a este tipo de tecnología. Entonces, necesitamos establecer claramente quién es responsable de qué. No podemos evolucionar en el uso de tecnologías como esta, Internet of Everything, sin tener las reglas claras. O sea, sin que las autoridades, por ejemplo, establezcan sanciones cuando falla el proveedor del servicio o cuando falla el fabricante. Yo creo que es necesario que en nuestro país, pues, establezcan, digamos, este tipo de reglas y que esto sea claro. Número ocho, falta de rigurosidad en el tratamiento de datos. Bueno, nosotros, el usuario realmente no sabe cómo los datos son procesados, cómo los datos son transmitidos. Por eso necesitamos leer los términos, por eso necesitamos saber qué va a pasar con mis datos. A veces los usuarios no utilizan, por ejemplo, un browser como Chrome, utiliza un browser como Firefox o Edge y no saben que de alguna manera ese browser tiene una interacción con su fabricante. Si es Edge, es Microsoft, Firefox, Firefox, Chrome con alfabeto. O sea, tiene una interacción. Y de ahí, por ejemplo, donde ellos tratan de mitigar técnicas de hacking como cross-site request forgery o cross-site scripting, ese tipo de amenazas, la tratan de mitigar en el propio browser. Es justamente por eso, porque ellos tienen la capacidad de, están haciendo un man in the middle, entre comillas, a donde tú estás accediendo, entre ti y hacia donde tú estás accediendo. Entonces, ahí, bueno, ahí necesitamos nosotros establecer esto claramente. Seguridad frente a eficiencia. Ustedes saben que los fabricantes igual necesitan, necesitamos forzar a los fabricantes. ¿Cómo forzamos a un fabricante? No comprando su producto. Si tu producto es malo, yo lo satanizo. ¿Y qué hago? Bueno, pues premio a quien hace una buena fabricación de un producto. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que no es solamente un tema de precios. Necesitamos entender que es un tema también de la calidad. Porque no es verdad que la empresa para la que yo trabajo es más importante que la casa donde vivo. Actualmente, quizás yo no tenga, o en general no tengamos, hogares con la cantidad de dispositivos conectados y desatendidos como quizás se aspira a tener a futuro. Pero vamos a llegar a ese punto. Y en ese punto, nosotros necesitamos de alguna manera tener este punto garantizado. Lo mismo que la limitación del anonimato, que está ligado muy, muy arriba con la parte de la seguridad y la eficiencia de cómo se trabajan los datos. Digamos que esos son los mayores retos a nivel de Internet of Everything. Acompañando a esto, yo quiero dejar algunos consejos que la plataforma me permite hacer. ¿Qué yo necesito hacer entonces? ¿O debo cambiar mi mindset? ¿Y debo empezar a hacer a la hora de yo querer adquirir tecnología de este tipo? Ya sea para mi hogar o sea para mi empresa. Y o el gobierno, como va a ir creciendo, para la implementación de políticas de abastecimiento y distribución de tecnología. Por ejemplo, ahora mismo el Estado está enmarcado en un esquema que le permita trabajar en un espectro de Internet para que los estudiantes se conecten. Y es un gran reto, es un gran reto. La educación primaria, secundaria, pretende iniciar, por ejemplo, ahora en noviembre. Y los apretos principales están en el acceso, o sea, a donde el estudiante debe acceder. Entonces, nosotros necesitamos también como Estado, como país también, tomar las medidas necesarias, como empresas también y como individuos en nuestros hogares necesarios para nosotros poder implementar Internet of Everything de una manera adecuada. Entonces, acciones que deben ser rutinarias. Señores, a veces se nos olvida la rutina y esto debe ser rutinario. Mi esposa me dice que yo soy paranoico en ese sentido, pero ya ya está adecuada en ese tenor también. Cambiar contraseñas por defecto. Usted recibe un dispositivo, su proveedor le entrega un dispositivo estimado, estimada. Si ese dispositivo se conecta a Internet o cualquier medio que se acceda de manera remota, cambie las contraseñas por defecto. Usemos contraseñas y lo voy a repetir, yo sé que ustedes lo saben. Sé que muchos de los que se están conectando son son excelentes ingenieros técnicos y muchos expertos en seguridad, pero quizá no todos. Y a lo mejor es un refresh para lo que necesitan saber usar contraseñas con componentes de complejidad. ¿Qué son los componentes de complejidad? Mayúscula, minúscula, caracteres especiales. Exigirle a sus proveedores que los dispositivos que ellos fabrican contengan estos componentes para utilizar contraseñas complejas. Usar contraseñas diferentes para cada dispositivo, para cada cuenta, utilizar contraseñas diferentes. Hay mecanismos que nos permiten a nosotros utilizar contraseñas diferentes sin caer, por ejemplo, en la práctica de que se me olvide porque utilizo tantas contraseñas que ya no me acuerdo. Hay mecanismos inteligentes para nosotros lograr tener una secuencia de contraseñas que nos permita tenerla, que sea variada, pero que a la vez nos permita recongrarlo. Actualizar mi dispositivo al último firmware, al último sistema operativo disponible y estable. Esa es otra buena práctica. Necesitamos tomar eso en consideración porque los fabricantes constantemente viven liberando parchos de seguridad en sus dispositivos. Y, bueno, pues necesitamos mantener siempre estos actualizados. Elegir valor sobre precio en dispositivos. Ojo con esto. A veces, por ejemplo, cuando estamos haciendo implementaciones masivas. Yo me he topado con clientes que he tenido que ir a desmontar infraestructuras Wi-Fi porque adquieren sistemas wireless que son, yo no diría ni hogareños. Yo no diría ni siquiera de hogar porque no tiene ni siquiera lo mínimo a nivel de administración centralizada o a nivel de seguridad que, digamos, que amerite un poco de respeto. Entonces, necesitamos elegir valor sobre precio. No solamente el dispositivo de red, dispositivo de seguridad, pero también en los vestibles, los variables y reloj. Pero eso es vano. No, no, no. El reloj que tú usas constantemente, que también se conecta a Internet, que se conecta Bluetooth a tu celular, necesita también ser algo que maneje mecanismos de seguridad fiables. A dispositivos de vigilancia, las cámaras, sistemas de cámaras. Ustedes se dan un paseíto por Shodan. Ustedes se dan cuenta de la cantidad de sistemas de cámaras o en el propio Internet. Ustedes buscan cámaras públicas con acceso, con acceso de cámaras por defecto. Ustedes se van a dar cuenta de muchísimas cámaras también que no tienen la seguridad adecuada, que vienen con sus contraseñas por defecto. Artículos de consumo, a elegir soluciones de fabricantes que tradicionalmente se preocupan por la seguridad. Ustedes saben cuáles son. Yo no los voy a mencionar, pero ustedes saben cuáles son los fabricantes de dispositivos que se preocupan constantemente de seguridad. Que sus aplicaciones, por ejemplo, en el caso de los móviles, no llegan a los móviles sin antes ser evaluadas. Que los dispositivos, antes de ser colocados, pues, tienen mecanismos que te permiten a ti conectarte de manera más fiable. Siempre utilizar las opciones de Trust Host cuando estén disponibles. Y elegir, por ejemplo, llaves, el uso de llaves públicas y privadas y no contraseñas para hacer conexiones remotas. Por ejemplo, a aplicaciones o a sistemas que están montados en el cloud. Eso también es una medida que nosotros pudiéramos implementar para robustecer la seguridad. ¿Cuál es la apuesta del Internet of Everything? ¿A qué está apostando esta tecnología? Estos son algunos consejos, pero la apuesta general a nivel de todas las naciones es esto. Es tener lo que se conoce como un Smart City. Es una ciudad inteligente. Una ciudad que me permita automatizar los procesos industriales. Tener dispositivos seguros, pero que automáticamente aprendan. Que se valgan de la inteligencia artificial para detectar nuevas amenazas. Y poder cubrir esas amenazas con nuevos pachos de seguridad. Sin la necesidad de que los técnicos interactúen con estos dispositivos, a menos que sea necesario. Y se ocupen de otras cosas. Que las empresas a nivel del consumo, a nivel del delivery del producto de consumo masivo, pues también se manejan de manera automatizada. Ustedes conocen Amazon One, la iniciativa que tiene Amazon, por ejemplo, de empresas que te permiten entrar, pagar con proximidad, pagar con cuentas ya predefinidas. Por ejemplo, en el caso de Amazon, que está bien avanzado en ese sentido. Bueno, que la sociedad esté conectada. Que la salud nos permita a nosotros acceder a ella. Ustedes, no sé si alguno tuvo la desdicha o no, pero conozco personas que tuvieron la desdicha, que tuvieron que atenderse. Digo desdicha porque por alguna razón se atendieron en un médico en esta pandemia que todavía está de manera remota. Una cita médica de manera remota es bien complicado, es bien complicado mantenerla. Pero no solamente la cita, entender qué tiene el paciente, pero también operar dispositivos de manera remota, electrónicamente, hacer diagnóstico, utilizando tecnología también. Eso, todo esto, esta es la apuesta a nivel de una ciudad inteligente. Que tu hogar sea inteligente, ya yo hablé de algunos componentes que pudiéramos tener en ese sentido. La energía que está ligada al hogar, que está ligada a la empresa, que su uso no sea desmedido, que nosotros podamos medirlo, que podamos cuantificarlo, se pague lo justo. Que la movilidad también, y aquí, bueno, aquí vemos en movilidad tenemos amplitud en ese sentido. Tenemos trenes, autos, autónomos, bueno, todo lo que ustedes saben que necesita interactuar. Pero nada de esto es posible, nada de esta apuesta es posible. Primero, si no tenemos 5G. Sin el 5G implementado, esto no se puede lograr, por la cantidad de dispositivos. Fíjense que ahora no tenemos la cantidad que nosotros esperamos. De acuerdo, porque como sociedad no nos lo podemos permitir en general en la región Caribe, Centroamérica. La capacidad económica no nos permite llegar todavía a un Smart Civil. Pero cuando lleguemos a ese punto, porque la tecnología se va a abaratar, necesariamente el primer paso es 5G. Sin esto no podemos avanzar. No es posible sin concienciación sobre ciberseguridad. Todo el mundo debe saber acerca de ciberseguridad. ¿Cuáles son las amenazas? ¿O acaso tu vecino que no trabaja con tecnología no se ha visto afectado, por ejemplo, cuando le fue robado su WhatsApp? Y le pidieron, por ejemplo, mira, pásame un código que te llegó ahí, que eso es para yo poder venderte mejor, darte un descuento. Mira, te llegó un código para darte un descuento, por favor, pásamelo. ¡Pam! ¡Ay! Y me quedé sin WhatsApp. Y ahí todos tus contactos, pues, empiezan a recibir notificaciones de transferencia. Y logran muchísimo. Hay muchísimas actividades. Entonces, las personas necesitan entender acerca de la seguridad, lo básico acerca de esto. Que nosotros podamos ser un ente, digamos, de evangelización acerca de estos conceptos. Otra cosa, el baseline. No es posible tener un Smart City sin regulaciones claras. Necesitamos regulaciones, necesitamos procesos, necesitamos leyes que sancionen a los fabricantes cuando la seguridad, a los fabricantes y a los proveedores de servicios, cuando hay debilidad a nivel del eslabón de la seguridad que le compete a ellos como fabricantes y que les compete a ellos como integradores. Entonces, necesitamos establecer responsabilidades. Estos tres factores para mí son determinantes a la hora de nosotros lograr esa apuesta que queremos. Lograr un Smart City. Que haya una interacción inteligente entre todos los componentes. Ya sea que haya interacción entre humanos, máquina o máquina a máquina. Bueno, ¿qué hacer al finalizar la charla? ¿Cuál es el, digamos, qué es lo próximo que tú deberías hacer? Cambiar contraseñas. Señores, cambien sus contraseñas. Verifiquen a nivel de seguridad lo más básico. Revisen los puertos que tienen abiertos sus dispositivos. Revisen las políticas de seguridad. Las políticas que nosotros tenemos a nivel de seguridad. Las políticas de privacidad de los portales a los que yo me estoy registrando y en lo que estoy por hacerlo. Revisen las políticas. Verifiquen cómo se están manejando sus datos. Activen las opciones de autenticación de múltiples factores siempre que estén disponibles. No se logueen en ningún dispositivo. No utilicen ninguna cuenta de correo. No utilicen ningún servicio que ya tiene mecanismos de autenticación de múltiples factores. Algo que sé, contraseña. Algo que tengo, un dispositivo o alguna app que me permita validar que yo soy quien está entrando en esto. Y no activarlo. Si me da la capacidad, activémoslo. Revisemos qué acceso tienen nuestras aplicaciones. En especial menciono las de Android porque las de Android tienen una peculiaridad de que le brinda mayor facilidad al usuario de interactuar con el móvil. Digamos, sin el permiso del fabricante. Ustedes saben que se pueden utilizar APKs que son de tercero. Usted lo decide, las puede instalar. Muchas de estas APKs no tienen las firmas necesarias para operar o no tienen las firmas seguras para poder operar en los dispositivos. Entonces necesitamos revisar mis aplicaciones. Esta cámara bonita que tira fotos excelentes. Aquí yo le di permiso. Revisemos esto. Y les dejo como tarea revisar, investigar sobre passwordless. ¿Qué es passwordless? Esa es la apuesta que todos los fabricantes están trabajando ahora al día de hoy. Al no uso de contraseñas. ¿Por qué? Porque la contraseña es la muletilla del eslabón más débil de la seguridad. La contraseña, usuario de contraseña, es responsable comúnmente es el usuario. Y el usuario no tiene todavía la conciencia de lo que es la seguridad. Y en ese sentido necesitamos implementar mecanismos que estén basados en comportamiento del usuario. ¿Cuál es el comportamiento del usuario? El usuario llega a las 7 de la mañana todo el día. Yo sé que él es el que se loguea. Yo sé que él es el que entra a estos portales, a estos sitios. Sobre esa base, pues yo le voy a dar los permisos necesarios. Factores como la geolocalización, ID de los dispositivos. Ya hablé de múltiples factores de autenticación. Entonces, necesitamos tomar en consideración todos estos aspectos. Hay algunas preguntas. Déjame ver si puedo verlas por acá. Saludos, jóvenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Radamés Fernández, por estar con nosotros. Tremenda exposición. Nos encantó tu participación en esta noche. Y antes de entrar a la pregunta, queremos recordarle que ya el ITRA inicia el proceso de admisión. Estaremos ya permitiendo este proceso hasta el 24 de noviembre, de este mes de noviembre de nuestras carreras. El correo para poder enviarnos cualquier información que ustedes necesiten es admisiones arroba itla.edu.do. Vamos a entrar ahora a las preguntas. Observo que tres personas han realizado algunas preguntas. Sé que van a llegar más. Se la acabo de pasar a Radamés para que Radamés nos responda. Te dejo en tu espacio, Radamés. Vamos a ver. A ver cuáles son. Déjame ver. Ok. Aquí voy. Ok, dice aquí. A ver si está. Dice aquí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo me preparo para esta revolución sin caer en la paranoia? ¿Cuál debe ser mi norte? Si estoy en redes o en seguridad. ¿Qué me recomiendas como experto? Bueno. No es no se trata de no se trata de no se trata de paranoia. Realmente se trata de estar preparados. Principalmente nosotros como defendemos el área técnica, somos los que tenemos que estar más preparados. Ustedes saben que las las tecnologías a nivel del aprendizaje y su uso, digamos que de alguna manera ha cambiado un poco. ¿Dónde ha cambiado? La tecnología no se trata solamente de operar dispositivos. Entonces ahí el mindset debe cambiar. Ya no debo preocuparme de solamente aprenderme a cómo usar un sistema operativo o cómo usar un dispositivo. No. Sino qué puede hacer ese dispositivo o cómo ese dispositivo de manera inteligente, ese fabricante o los fabricantes a nivel de estándar están pensando esa tecnología para que interactúe de manera automatizada. Fíjense, por ejemplo, a nivel de seguridad, me voy a dispositivo de seguridad, que es mi campo más más conocido. Todos los fabricantes en conjunto llegaron a una conclusión. Las amenazas son tan son tan variables que nosotros no podemos hacerle respuesta de manera mecánica. Necesitamos inteligencia artificial y ahí es donde la heurística acompañada de comportamiento, de geolocalización, de decisiones que se toman a nivel de cómo el usuario se comporta. Entonces se acompaña ese comportamiento. Fíjense, por ejemplo, tecnologías como sandboxing, tecnologías como passwordless. Nos permiten a nosotros identificar que el individuo es quien está interactuando con la tecnología y sobre esa base de manera automática y no mecánica, pues tomar algún tipo de acción sobre eso. Yo creo que es más que nada a quien hizo la pregunta es aprender sobre esas nuevas tecnologías, aprender sobre esos procesos de automatización, aprender sobre inteligencia artificial, machine learning. Todo todo este completo. Yo sé que ITLA tiene un buen currículo en ese sentido. Javier Ernesto, que es de la Rosa, pregunta a cuáles seguras podrán ser las Smart City? Cuáles son los riesgos más fuertes que estas podrían traer? Yo mencioné yo mencioné tres cosas importantes. Yo mencioné acceso. Yo mencioné cómo nosotros debemos pavimentar la vía para que estas Smart Cities existan, es decir, sin coger necesario. Pero también mencioné el tema de la concienciación de los usuarios. O sea que todos en general cambiemos el mindset y eso va a ocurrir progresivamente. Progresivamente, gradualmente las empresas que han tomado un rol protagónico en ese sentido van a empezar a cambiar el mindset de las personas para que las personas repliquen esa inteligencia que adquieren sus empresas en sus hogares. Pero también los gobiernos necesitan educar a las personas sobre seguridad y otro factor importantísimo y que no puede quedar fuera de esto es las regulaciones, el establecimiento de las responsabilidades. Quién es responsable de que el fabricante, el proveedor de servicio, el usuario? Eso es necesario. Se debe regular, se debe legislar en ese sentido. Yo creo que esos son los retos más importantes. Por qué? Porque cuando yo como fabricante me voy a ver comprometido como culpable, yo voy a tener que fabricar una mejor tecnología para el público. Si yo no tengo sanciones, yo fabrico cualquier cosa y la distribuyo. Ahora, si yo tengo sanciones sobre esa base, voy a tener mejor tecnología y los gobiernos también. Así como regulan, por ejemplo, cuando se va a hacer un edificio, si va a tener resistencia sísmica, si este edificio a nivel del suelo cumple, pues también cuando vayamos a implementar, por ejemplo, medidas de tecnología enfocadas, por ejemplo, en la transportación. Si el sistema de transporte automatizado se va a ver implementado, necesitamos regular que para eso operar, como ocurre, por ejemplo, en California, para darle permiso a Uber, para darle permiso a Google, para poder operar con sistemas autónomos, a Tesla, con movilidad autónoma, pues se rigen por algunas regulaciones. Esto es necesario. ¿Y cuáles son los riesgos más fuertes que pueden traer? Señores, pero ustedes lo saben, cuando usted tiene un carro inteligente que es autónomo, pero que además se conecta a Internet, usted tiene la capacidad de ejecutar parámetros de conexión remota en ese automóvil. ¿Y cuál es el mayor riesgo? Porque una persona en un auto que se maneja de manera autónoma, pues muera porque un tercero se conecta a ese auto y haga lo que ese auto no debe hacer o para lo que fue destinado. Ese es el mayor riesgo que tenemos a nivel de la tecnología. No quiero ser tremendista, pero por ejemplo, el sistema de agua que eventualmente va a ser automatizado, o el sistema eléctrico, imagínese usted, no un atacante. Recuerden que las amenazas a nivel de ciberseguridad dejaron de ser individualistas. Tenemos amenazas de organizaciones, tenemos amenazas de gobiernos. Nosotros no estamos en guerra, pero apoyamos a países que sí lo están y no solamente nos voy a circunscribir a nosotros, pero en general las potencias están en guerra. Entonces, ¿cuáles son sus mayores amenazas? Bueno, sus países, que de alguna manera tienen una competencia comercial con ellos. A veces ni siquiera una competencia militar, pero comercial. Yo necesito que tú no generes productividad, que tu PIB baje para que el mío suba y eso me mantiene como potencia. Entonces, ahí hay muchos riesgos que están asociados a la parte de la seguridad. Bueno, dice, ¿usted cree que el 5G sea abusado por la burocracia política para controlar las masas? Yo no sé cómo el tema del 5G va a abusar de las masas, porque esa es la vía. A lo que a lo mejor tú estás atachándole al 5G es al mecanismo, por ejemplo, de opresión, que yo lo veo así también, que tiene China, por ejemplo, como potencia sobre la ciudadanía y el uso de cámaras de reconocimiento facial. Y la asignación de ellos le llaman a ellos le llaman un rating, un rating del comportamiento del ciudadano sobre la base de su comportamiento con el colectivo. Y esto se logra con 5G, porque 5G es la vía, pero 5G no es el mecanismo de opresión. No, lo que es la opresión es lo que se monta en esa vía y las regulaciones que le permiten, por ejemplo, a un país como ese, que no se rige por un sistema democrático, pues tenga la capacidad de oprimir a la ciudadanía. En Occidente se maneja diferente, hay regulaciones, los gobiernos cambian, hay democracias. Entonces, los sistemas políticos interactúan e intervienen en ese sentido para que el 5G no se convierta o no el 5G. Lo que se monte allí no se convierte en una amenaza. Yo creo que la mayor preocupación no sería lo que los gobiernos puedan hacer con esta tecnología, sino con lo que estas tecnologías en sí mismas, y eso es otro tema, hablando de inteligencia artificial, pues puedan hacer a futuro. Yo soy muy futurista en ese sentido. La inteligencia artificial, la interacción entre máquina y máquina, llegará a un momento en el que en una vía tan abierta como el 5G, pues tenga una interacción tan fluida y con tan poca interacción humana, de que de alguna manera puedan usted darle la capacidad de tomar decisiones o que aprenda sobre su comportamiento y puedan tomar decisiones que ni siquiera fueron programadas. Ahí yo creo que hay una mayor amenaza. Entonces, ¿cómo podrán estar seguros de que la información personal que es recopilada de la persona en el Smart City no se está utilizando para el beneficio de una entidad? Oye, no tenemos que irnos, Javier, que es quien hace la pregunta, a un Smart City. Actualmente, ¿quién te asegura a ti, por ejemplo, que después de tú aceptar los términos y condiciones de Facebook, diciendo que ellos no van a usar tus datos a menos que tú no los autorices o que normativas como GDPR, por ejemplo, que protegen la data y que las empresas deben reírse por ella por un tema de protección de datos, esas compañías al final no hagan otro uso de esa data. Las regulaciones. Necesariamente las regulaciones y las sanciones. Cuando una empresa viola un GDPR en Europa, se ve sancionada, pero no son sanciones débiles, son sanciones que ponen a temblar cualquier corporativo. Entonces, es así como nosotros vamos a controlar esta parte. Es la única forma. ¿Por qué? Porque la tecnología es muy subjetiva. El uso de la tecnología, tú manejar las contramedidas sobre la base de quien genera, por ejemplo, estas conexiones o quien brinda algún servicio, el tú tener esas contramedidas de vigilancia es muy subjetivo, es muy difícil mantenerla sobre todo. Y bueno, porque la data obviamente pasa a ser un elemento de backend y no en algo del frontend a nivel de los usuarios. Bueno, ya, yo creo que como pregunta solamente teníamos esa en el chat. De todas formas, yo les estoy compartiendo mi correo aquí en el último slide de la presentación. Si tienen cualquier inquietud sobre estos temas, temas de emprendimiento, me gustan los temas de emprendimiento, ciberseguridad, soy muy apasionado en ese sentido, inteligencia artificial, la pueden hacer. Con mucho gusto yo puedo interactuar ideas en ese sentido. Víctor, ¿alguna pregunta adicional? Excelente, Radame. Muchísimas gracias. En realidad, cuando hablabas, me acordaba de la película Ice Robot, porque es como mencionas. Vamos a montarnos en la vía y dentro de la vía estaría la inteligencia artificial, machine learning y todo esto. Y mientras vayamos avanzando, si no existen estas regulaciones que indicas y estos ajustes a nivel de ciberseguridad y nosotros protegernos, puede pasar como esa película de Will Smith, si ustedes recuerdan, donde la tecnología trató de apoderarse totalmente del mundo. Muchísimas gracias, Radame. Ya nosotros finalizamos. No me puedo ir sin recordarle que hoy es nuestro segundo día de la parte de nuestro ITLA Security Fix 2020. Y para el día de mañana, nosotros tenemos la presentación de aplicaciones de IOE, digamos, de Internet de las Cosas. Y también esta intervención va a ser a las 10 de la mañana con Cisco System, a las 3 de la tarde, reto de la profesión, un panel de egresados a las 3 de la tarde, el 3 a 4. Y de 7 a 8 tenemos un panel de experto de retos y oportunidades de el Internet de las Cosas o el Internet para todos, de todos. Muchísimas gracias, Radame, un gran abrazo por parte de la comunidad del ITLA y tenemos el día de mañana todavía ahí disponible. No se quede. Muchísimas gracias por cada uno de ustedes. No puedo irme sin decirle a ustedes que, por favor, realicen la encuesta que dejamos en el canal en vivo para nosotros ver la satisfacción de esta charla y por igual contar con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias.